Bienvenido al canal de The Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Ariana Grande anunció su compromiso con Dalton Gómez. La cantante, de 27 años, compartió fotos de la alianza que le obsequió su futuro marido a quien conoció a principios de año. Ariana Grande en poco tiempo le dirá si, quiero a su novio Dalton Gómez. El domingo, la cantante de Positions, de 27 años, usó su cuenta de Instagram para anunciar que se comprometió con el agente de bienes raíces, a quien conoce desde enero, y compartió un primer plano de su impactante anillo de compromiso. La estrella de la música compartió varias fotos junto a su futuro marido en las redes sociales. Para siempre y después, subtituló Grande la serie de imágenes, que incluían una mirada de cerca a la costosa alianza que le obsequió su novio. No podrían estar más felices, están tan emocionados. Este es un momento feliz para ellos. Sus padres también están muy emocionados con la noticia, dijo una persona cercana a la pareja a la revista estadounidense People. Los famosos amigos de la cantante se apresuraron a felicitarlos por su compromiso. Felicidades a estas dos almas increíbles. Ari te amamos y no podríamos estar más felices por ti. Dalton, eres un hombre afortunado, comentó su manager, Scooter Braun. Tan feliz por ustedes, escribió Ailey Baldwin, esposa de Justin Bieber. Grande estuvo previamente comprometida con la estrella de SNL, Peter Davidson. La pareja terminó su relación en octubre de 2018 a los pocos días de conocerse la muerte de Mac Miller, quien fue pareja de la cantante por un año y medio. En marzo, el sitio Page Six confirmó que la cantante y el agente de Bienes Raíces, de 25 años, habían comenzado una relación. En mayo, hicieron su primera aparición oficial en el video de Stub We Too, el dueto musical de Grande con Justin Bieber. El material incluía clips caseros de fanáticos y celebridades practicando el distanciamiento social en medio de la pandemia. En la grabación, Grande y Gómez se ven juntos por primera vez mientras bailan dulcemente y se abrazan. En medio de la pandemia de coronavirus, Grande y Gómez también hicieron oficial su relación en Instagram. La pareja pasó la cuarentena en su casa de Los Ángeles. La popular intérprete, quien lanzará su documental Excúseme, y lo viú el 21 de diciembre por Netflix, le declaró su amor recientemente a su ahora prometido en su cumpleaños en agosto pasado. Te amo, escribió la cantante en Instagram. Grande salió con el rapero Big Sean de 2014 a 2015 y el bailarín Ricky Álvarez de 2015 a 2016. Antes de su romance con Gómez, la cantante estuvo vinculada a Mickey Foster de Social House. Sin embargo, nunca oficializaron la relación ante la prensa. A diferencia de la artista pop, Gómez no trabaja en la industria del entretenimiento. En cambio, pasa sus días como agente inmobiliario de Los Ángeles. Nativo del sur de California, trabaja en la empresa de bienes raíces de lujo Aaron Kirkman Group, y cierra acuerdos de alto perfil con clientes de primera categoría. Un saludo. Saludo. Un saludo. An attractive morning. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!